Buenas noches. Uno de los males de nuestro país es el centralismo y sobre todo cuando uno quiere verlo a nivel de los profesionales, está todo concentrado en Santiago. Pero hay instituciones que se han preocupado de tratar de revertir esta situación en el país y una de esas instituciones es la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y esta noche nos acompaña acá Edwin Briceño, que es el director regional de esta fundación. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, usted ha hecho una labor ya, ¿cuántos años está la Fundación? La Fundación Superación de la Pobreza ya cumple 20 años en conjunto con el programa Servicio País. Este año ya cumplimos los 20 años trabajando, como bien comentaba, descentralizadamente con el capital humano profesional que, como bien decía, en este país tan concentrado. No solamente la riqueza está concentrada, sino que también el capital humano. Entonces, ya desde el año 1995-96, que parte el programa con eso, con intentar aportar desde el capital humano a las distintas regiones y comunas del país. Es una realidad, aquí todos sabemos, por ejemplo, que uno de los problemas que tiene Arica, por ejemplo, son los profesionales para desarrollar proyectos. Uno se da cuenta que siempre las regiones cuestan y en este proceso ustedes han ayudado, sobre todo las comunas más abandonadas, las rurales. ¿Cómo ha sido el proceso acá en Arica? ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo ha sido la llegada de profesionales? ¿Hay interés? ¿Cuáles son, digamos, las metas, objetivos que te han logrado realizar? Sí, la Fundación principalmente hace una convocatoria a nivel nacional. Tenemos oficinas en todas las regiones de Chile, principalmente trabajando, como bien comentaba, en las comunas rurales. Partimos trabajando en las comunas rurales. Hoy en día también estamos trabajando en lo urbano. Pero principalmente en las localidades más isla y con algunos indicadores de pobreza o vulnerabilidad más extrema. Y ahí es donde hemos tenido una muy buena respuesta siempre, todos los años, desde los distintos profesionales de las distintas disciplinas. Uno piensa que solamente el tema de la intervención social o trabajar en estos procesos es solamente del área social. Y no, se requieren de todas las disciplinas. Y siempre hemos tenido una ardua respuesta de los profesionales jóvenes porque la Fundación apuesta a eso, a poder ir a convocar a profesionales jóvenes que tengan un compromiso social con su país, querer hacer un aporte y que estén dispuestos a trasladarse a las distintas regiones o localidades aisladas, que también tiene este país lleno de rincones. Y eso ha sido así acá en la región de Arica, Panacota. Desde estos 20 años han participado cercano a los 200 profesionales, porque la convocatoria que nosotros hacemos es solamente por un año. Ya. Y han venido acá profesionales desde su inicio de distintos lugares de Chile. Muchos se han quedado trabajando acá, muchos han hecho familias, se quedaron trabajando para algún servicio público en particular, en un gobierno comunal. Y ha sido una muy buena experiencia porque, como nosotros decimos, te cambia realmente la vida. Porque ir a trabajar hacia Chile profundo, ir a conectarse, vincularse principalmente con las diversas comunidades o los barrios, un componente principal que tiene el programa de servicio de país es la participación ciudadana y el ejercicio de ciudadanía. Entonces, ahí es donde queremos convocar también, como todos los años, a profesionales que se sumen a esta experiencia. ¿Y a ustedes les va bien tanto la convocatoria local como a nivel nacional del interés de los jóvenes, los profesionales jóvenes, de participar de esta tarea? Sí, uno pensaría que es lo contrario porque, bueno, uno lo evidencia en las distintas votaciones o esos dichos que se dicen que los jóvenes no están tan involucrados y a nosotros nos pasa contrariamente lo opuesto. Nosotros todos los años requerimos alrededor de 300 y un poquito más. Para este 2016 requerimos alrededor de 310 profesionales a lo largo de Chile. En esta región, por ejemplo, en particular necesitamos alrededor de 20 y postulan a nivel nacional. Ya, por ejemplo, yo estaba revisando, antes de venirme acá a la entrevista, la plataforma, ya llevamos a nivel nacional casi 2.700 postulaciones. Entonces, eso demuestra el gran interés que hay de los profesionales jóvenes en querer ir a hacer un trabajo consentido, ir a hacer un aporte y no solamente ir a aportar, sino que también aprender. Nosotros, un doble propósito que tiene la Fundación, si bien es cierto es contribuir con estas comunidades, localidades que tienen algunos niveles de vulnerabilidad o pobreza extrema o alto, o desarrollo medio, también es poder contribuir en el proceso de formación de ese profesional, que muchas veces es su primera o segunda experiencia del programa de servicio país. Entonces, por eso nosotros también invertimos no solamente en capacitación, en formación, tenemos un diplomado también que el profesional cuando ingresa a la Fundación de manera gratuita, nosotros lo involucramos un diplomado, mucho trabajo de mesa técnica, de generar experiencia. Entonces, hay muchos de los aprendizajes que ellos tienen. Nosotros las evaluaciones que hacemos a final de cada año, todos los profesionales, si bien es cierto, involucran mucho tiempo dejar familia, dejar amistades, por lo menos en ocasiones se trasladan de regiones por un año, hacen un arduo esfuerzo en querer trabajar por contribuir con los demás, pero al evaluarlo ellos siempre responden que lo que ellos han aprendido ha sido mucho más de lo que han entregado. Entonces, eso también nos da un buen indicador de impacto que tenemos también en los profesionales para que después el servicio país ha contribuido o seguirá contribuyendo en poder que ellos en un futuro puedan direccionar también su vida a poder trabajar en temáticas sociales, en intervención social para poder generar, como tú comentabas, un país más descentralizado, más equitativo, más igualitario, no discriminador, etc. Edwin, bueno, la fundación que te toca encabezar acá en la región es conocida básicamente por el servicio país. Es lo que más, obviamente, le ha dado la cara visible, producto de que este reclutamiento que hacen todos los años y que los visibiliza el servicio país como esta alternativa de desarrollo profesional, pero también de trabajo comunitario. ¿En qué otras áreas también se desarrollan ustedes como fundación? Sí, la Fundación Superación de la Pobreza tiene dos líneas específicas. Una, con el programa Servicio País, en donde ahí apostamos a trabajar con profesionales jóvenes en distintos territorios. Pero otra línea muy importante que tiene la fundación es orientada a generar propuestas de política pública que vayan, de alguna u otra manera, aportando o acompañando al Estado de Chile, principalmente a generar propuestas con pertinencia territorial, que sean de manera descentralizada, que vayan a aportar y generar un impacto positivo en temáticas de pobreza. Entonces, ahí la Fundación ha estado, desde su inicio, por ejemplo, dando una ardua pelea, y hay que decirlo así, una ardua lucha, en poder cambiar la medición de la pobreza que se tenía desde los principios de los 90, que principalmente estaba orientada a un enfoque de consumo e ingreso. Solamente se media por ingreso. Entonces, hoy en día ya se ha logrado, por un esfuerzo que ha hecho el país, principalmente también con otras organizaciones de la sociedad civil que han empujado también a los distintos gobiernos en poder hacerse responsable y poder cambiar la medición de la pobreza. Hoy en día tenemos una pobreza multidimensional, que principalmente aborda cuatro dimensiones, habitabilidad, trabajo, salud y educación. Y eso claramente nos da una respuesta mucho más acabada de las situaciones por dimensión que se posee a lo largo del país. Y eso es fundamental para generar políticas públicas orientadas a generar un impacto positivo. Y ahí la Fundación ha sido también un arduo trabajador en poder generar información, no solamente cuantitativa, porque uno en temática de pobreza va a buscar información cuantitativa y encuentra. Sabemos cuántos son, dónde están, pero información cualitativa, que las familias experimentan lo que es vivir en situación de pobreza o caer constantemente en una situación de pobreza, esa información no es muy fácil ubicarla. Y la Fundación ha hecho un arduo trabajo en poder levantar información cualitativa en estos aspectos. Nosotros hoy en día, en la región, desde el año pasado, descentralizamos también esta área que está más concentrada a nivel de la Fundación en Santiago. Logramos tener un encargado, Cristian Norellana, que es un sociólogo que está trabajando fuertemente en poder generar estudios. Estamos realizando un estudio que tiene que ver con las voces de las pequeñas localidades. Esta región es la segunda región con mayor porcentaje de localidades aisladas de Chile. Eso lo dice la Subdere. Entonces, ¿en qué manera también damos cuenta de políticas especiales que puedan dar un trabajo para poder cambiar esa situación? Y ahí es donde también trabajamos con las universidades, con las distintas universidades, para poder incentivar a futuros profesionales a sus tesis de pregrado o tesis de postgrado. Trabajamos con practicantes en distintas líneas para poder eso, generar conocimiento. Y no solamente acá en la comuna de Arica, porque hay que decirlo. Nosotros lo conversamos anteriormente. Esta comuna de Arica pasa a ser nuestro Santiago Chico en esta región. Todo lo concentramos también en esta comuna. El nivel de despoblamiento que evidenciamos es brutal y es difícil frenarlo y revertirlo peor aún. Entonces, es ahí donde queremos también apostar con el área de propuesta a nivel regional, de poder generar este tipo de información, estudios, pero que también venga de las comunas más rurales. Oye, y a respecto de estos estudios, estos diagnósticos, ¿qué te hacen absolutamente necesarios para poder finalmente aplicar políticas públicas adecuadas? Mal diagnóstico, malas políticas públicas, evidentemente. ¿Cómo estamos en Arica y Perenacota? ¿Cómo está nuestra región? Porque los indicadores macro, por lo menos estos últimos dos años, estamos bajando la cesantía al 5%. Este año, por primera vez, hemos crecido desde el punto de vista de desarrollo económico, los índices de desarrollo económico. Hay áreas productivas que están mejorando, sobre todo el área de turismo. Podemos ir sumando, pero en nuestro diagnóstico general, ¿cuál es nuestra diferencia con otras regiones? ¿Cuál es nuestro diagnóstico más profundo de la pobreza en estas regiones? Mira, ahí te voy a hacer un comentario desde lo general a particular. Chile nace desigual y al nacer desigual genera una serie de inequidades territoriales que se reparten de manera brutal en las distintas regiones. El ingreso per cápita que tiene Chile, nosotros decimos que es un país en vía de desarrollo, está cercano a los 24.000 dólares, similar al de Portugal. Pero en Portugal, ese ingreso per cápita de 24.000 dólares lo tiene el 55% de la población. Acá en Chile eso logra solamente el 9%. El ingreso per cápita que tiene la región de Antofagasta es cercano a los 40.000 dólares, 37.000 dólares. El ingreso per cápita que tiene esta región de Arica, Perinacota, es no más de 7.500 dólares. Absolutamente tercer mundista. El ingreso per cápita que tiene Bolivia es cercano a los 6.000 dólares. Entonces, para hacer una comparación a nivel regional, claro, lo indica ahora a nivel general, podemos decir eso. Pero cuando muchas veces los promedios son bastante perversos. Entonces, por eso el sumo hay que empezar a hacerlo de manera más detallada. Y lo que tú comentabas, para ir focalizando también la respuesta, es hoy día con la nueva medición de la pobreza, la región de Arica, Perinacota, es la segunda región más pobre en la dimensión de salud después de Antofagasta. Claramente para nosotros los que somos de esta región, los ariqueños y las ariqueñas, evidenciamos que es un tema sensible. También en temática de vivienda, somos la tercera región más pobre del país en esa temática. Bueno, por eso también se celebra bastante el tema del Plan Especial de Zona Extrema, que un gran porcentaje de estos recursos se focalizan también en la temática de vivienda, que es necesario. Que, claro, venía siendo arrastrado desde muchos años, pero hoy en día ya por lo menos tiene una respuesta más específica en ese tema. Entonces, eso es importante ir a darse cuenta. No quedarse con el promedio, sino que también aterrizar esa información. O sea, nosotros sabemos que acá en la región de Arica y Perinacota, el 98% de la población se concentra en Arica. El 2% restante está en la comuna de Puta, de General Lago y Camarones. Entonces, hay que hacer algo ahí. Entonces, ahí tenemos que apuntar también la estrategia, ojalá más, de mejor manera, más descentralizada, que puedan salir también desde lo local. Nosotros tenemos un FNDR que no es muy grande y que... El más pequeño del país. Y que es lo único que como ciudadanos o como región podemos tomar decisión, porque la inversión que hace el Estado, en un 90% que hace el Estado, decide en ello. Nosotros acá solamente decimos alrededor de un 10%. Pero al menos eso que tenemos, tenemos que ser capaces de generar propuestas que vayan en contra de la desigualdad, de poder generar una cancha más pareja para todos en esta región. Oye, Edwin, te quiero agradecer por haber venido esta noche acá a Notivisión. Ojalá, bueno, ya le está yendo bien con la campaña al Servicio del País. Ojalá que lleguen los mejores profesionales acá a Arica para que puedan colaborar en las comunas rurales, sobre todo en fortalecer las que cuestan, cuestan los profesionales de calidad y que bueno que ustedes sigan con esta tarea. Así que agradecido por tu visita. No, muchas gracias a ustedes, convocar a las personas que nos están viendo, que puedan invitar también a profesionales que puedan posturar. La campaña está abierta hasta el 31 de octubre. Las posturaciones se hacen a través de la página www.serviciopais.cl y agradecer también de buena manera con este obsequio que te trajimos, es nuestra memoria que la sacamos este año, que cumplimos 20 años. Es un libro que recoge mucha experiencia a nivel nacional y también hay experiencias desde lo local. Entonces no voy a traer ningún libro que no traigamos experiencias locales. Entonces acá hay una experiencia muy interesante que se vio en Perinacota y una experiencia de un profesional que fue Servicio del País en Camarones que también cuenta su experiencia en esta región, que es un profesional que venía del sur. Así que te lo dejo como presente acá. Muchas gracias. Nos va a servir para... A ver, seguramente más de alguna información nos servirá para... Nos gusta hacer temas de profundidad en este noticiero, así que seguramente va a ser un material de apoyo muy importante para nuestro trabajo periodístico también. Así que muy agradecido. Y las puertas de Notivision están abiertas para una próxima oportunidad. Diego, muchas gracias a vos. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision.